Hoy te canto a ti señora, madre de la soledad, hoy te canto a ti señora, orgullo de tu hermandad. Madre de los pastetanos, fuente de luz y alegría, que te quise y que te quiero, fano que alumbra su guía. Quiero ser tu costalero, con la faja en mi cintura, y levantarte hasta el cielo, y pasear tu hermosura. Quiero ser tu costalero, con la faja en mi cintura, y levantarte hasta el cielo, y pasear tu hermosura. Reina del miércoles santo, hoy te canto a mi garganta, madre de todos los cristianos, alegría y esperanza. Soledad, 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 soledad guapa. El día se hizo noche, mi alma se oscureció, vivo esperando tus ojos. Quiero ser tu costalero, con la faja en mi cintura, y levantarte hasta el cielo, y pasear tu hermosura. Quiero ser tu costalero, quiero ser tu costalero, con la faja en mi cintura, y levantarte hasta el cielo, y pasear tu hermosura. Soledad, soledad, soledad guapa. Soledad, 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 soledad guapa. Soledad, 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 soledad guapa. Soledad, soledad, soledad guapa. 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 Soledad guapa.